bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy veremos un tema muy especial que son las tablas de multiplicar solamente que no las vamos a ver de la manera habitual sino que el vamos a ver mediante una forma muy estratégica muy innovadora y muy creativa como son con los dedos de las manos y para hacerlo vamos a ver algunos ejemplos y algo básico que tenemos que conocer para esto es identificar las tablas de los números del 5 hacia abajo es decir esto va a funcionar para valores mayores que 5 pero veamos con algunos ejemplos qué pasa por ejemplo si yo les digo cuánto es 7 x 7 todos sabemos que son 49 pero ahora con los dedos de las manos lo que tenemos es que en esta mano tenemos 5 dedos y para 7 nos faltan 2 entonces aquí tenemos 7 en la otra mano también como es 7 x 7 ya tenemos 5 para 7 nos faltan 2 entonces lo que hacemos ahora es sumamos los dedos que están levantados esto es 2 aquí y 2 acá son 4 y cada uno de los dedos que están levantados vale 10 por lo tanto aquí tenemos 40 y ahora lo que hacemos es los dedos que están abajo esta mano son 3 y los dedos que están en esta mano son 3 también entonces multiplicamos los dedos que están abajo entonces serían 3 por 3 9 entonces 40 más 9 49 pero veamos que también funciona con más números por ejemplo 6 por 9 o 6 por 8 6 por 8 entonces tengo 5 dedos para 6 me falta 1 y aquí tengo 8 o 5 dedos para 8 me faltan 3 entonces aquí tengo 4 dedos levantados y como cada uno de ellos vale 10 entonces tenemos 40 y ahora vemos los dedos que tenemos abajo acá tengo 4 dedos y acá tengo 2 4 por 2 8 entonces 40 más 8 48 una más para empezar a ver los números más grandes por ejemplo 8 por 9 tenemos 5 dedos para 8 me faltan 3 tenemos 5 dedos para 9 me faltan 4 entonces 4 y 3 son 7 ya tengo 70 y ahora multiplicamos los dedos que están abajo 2 por 1 2 entonces son 72 porque 8 por 9 son 72 antes de ver más ejemplos con números más grandes y si te está gustando este vídeo me apoyarás mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo vídeo ahora que si tienes una duda en particular déjala en los comentarios y si está en mis manos con mucho gusto te apoyo pero bien si conoces una técnica diferente o más novedosa también comparten en los comentarios para poder conocerla todos y enriquecernos de ella vamos a ver entonces ahora con números más grandes por ejemplo si yo dijera 11 por 11 todos sabemos que son 121 entonces ahora voy a considerar que en cada mano voy a tener 10 valores entonces 10 para 11 me falta 1 y también acá 10 para 11 me hace falta 1 como el número es arriba de 10 ya llevo 100 entonces ahora los dedos que están levantados lo sumo entonces serían 10 y 10 son 20 pero ahora los dedos que están arriba son los que multiplico 1 por 1 1 entonces 121 11 por 11 son 121 pero funciona también para otro tipo de números por ejemplo veamos qué sucede con 12 por 13 igual como el número es arriba de 10 ya llevamos 100 sumamos los números que están arriba 3 y 2 5 150 y ahora multiplicamos estos mismos dedos 3 por 2 6 son 156 puedes ir y hacerlo en la calculadora para que verifiques que el resultado es correcto una más para terminar por ejemplo 14 por 14 si yo tengo entonces 10 para 14 me hacen falta 4 entonces aquí están 14 igual 10 para 14 me hacen falta 4 entonces ya llevo 100 y ahora lo sumo son 4 y 4 8 entonces ya llevo 180 y ahora lo que hacemos es multiplicamos 4 por 4 16 más 180 serían 196 espero que el presente vídeo sea de gran utilidad para todos aquellos que les gustan y son muy creativos con las matemáticas recuerden los saluda su amigo jaramáticas no olviden suscribirse a mi canal darle like y compartir